Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Joan Laporta vuelve a hacer noticia, elogiando la solidaridad y el compromiso de los jugadores en estos tiempos de pandemia. Además, Laporta no quiso desaprovechar la ocasión para mandar un recado a Bartomeu y su junta directiva, adjuntando el famoso hashtag Bartomeu Out. Pues atentos a esta bomba de última hora, una fuente parisina muy importante informa que Joan Laporta ya tiene preparada una moción de censura contra esta directiva con el apoyo de Xavi y Puyol. Y no solamente eso, el expresidente del Barça ya tiene preparado un fichaje histórico para que dicha moción arrase. Se trata de nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. La misma fuente asegura que el astro francés, que se niega a renovar con su actual club el PSG, ya tiene total acuerdo con Laporta y que se aprovechará de las buenas relaciones que tiene Joan con los Qataris y el poco tiempo que le queda de contrato con el Paris Saint Germain para vestirse de blaugrana la próxima temporada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.